Aquí vemos como el anestesico local dibuja todo el envoltorio del plexo en la región supraclavicular. Aquí hemos inyectado aproximadamente un 10 mililitros de solución y mire sin maquil, pero hay que tener en cuenta que el nervio supraclavicular se suele quedar sin bloquear. Por eso es que para la cirugía de hombro no es una recomendación inyectar intracluster, a no ser que tú vayas a hacer una tenotomía del bíceps y también tengas que bloquear al músculo cutáneo. Gracias por ver el video.